Me han puesto brackets, sí, pero ya no hay problema, porque son de quita y pon, sí, son brackets removibles, un aparato nuevo que se llamaba brackets removibles, o sea, este, brackets de quita y pon, y pues sí, pues sí, pues sí puede ser, se quitan y se ponen, así. Tan sencillo como esto, que yo por ejemplo con llevarlo un mes ya está, no quiere decir que sea supersónico, quiere decir que mi caso era muy leve y entonces pues con un mes basta. Hacen un efecto así, al instante, ¿sabes? Al instante notas que te hace efecto y cuando te pegan los brackets, tienes que estar por lo menos una hora o más con la boca desencajada, con una cosa de estas transparentes que me parece que se llama separador labial, que te ponen así, hasta que te pegan todos los brackets, que es un coñazo que acabas con la boca deshecha. Pues a lo mejor mis padres sí saben que lo llevo, y mi novio también, porque se lo enseñé. Pero mis amigas todavía no me han visto con él y tampoco creo que me vean. Hombre, si me lo piden, que se lo enseñe y tal, pues sí, tampoco me da igual, ¿sabes? No me van a ver con él toda la vida. Es una depresión de mi mamá y siempre siempre vi, puede ser preguntar las actitudes que ninguna no aparece. Es una depresión de mi mamá y siempre siempre vi, puede ser preguntar las actitudes que ninguna no aparece. Es una depresión de mi mamá y siempre voy a», tal vez yo salgo…